El dinero, ¿cuál dinero? ¿Tú sí traes? No traigo nada de dinero, no traigo nada de dinero, no traigo nada. Ya, gracias. No traigo nada de dinero, no traigo nada de dinero. Ya cállese, deja mi paz. Sí, dale, dale, dale. Deja mi paz, pues. Ya no, no. Cortale. Mañana quiero el doble, eh. No sabes lo que te va a pasar, no. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Ya, ya me chequea. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Es más fuerte. Espero que si no somos el único que molesta. Le pedir apoyo. Sí. 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 ¿De matemáticas? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿No la traías? Te voy a ver venta un día Si un día me voy, ya venga Oye, si tengo que ver de... 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 ¿Qué haces? Sí ¿Qué onda mi Martín? ¿Qué haces? No te veo la tabla, la mochila Si traigo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí ¿Dónde está? No, 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 no ¿Dónde está? A ver, pon... ¿Qué pasó? Pon el pasto A ver muchachos, que paso? Lo arreglamos Cuidado muchachos Camínenle Camínenle Camínenle